Ahora vamos a cerrar con broche de oro, ¿ah? Con broche de oro porque vamos con Honduras, con la mediadora Gloria, con nuestra CTP Roseli, pues ahora tenemos, vamos a hablar de la, ¿qué pasa con las adolescentes embarazadas también, no? Porque la Fundación DEVAL trabaja con hombres y mujeres de edad reproductiva, trabaja con las adolescentes, pero también trabaja con los adolescentes que han sido embarazadas, ¿no? Y no me anticipo más, ¿qué hay que hacer ahí, no? Entonces, les doy la palabra porque aquí vamos a ver un caso, prevención de embarazo adolescente, los derechos de la mujer gestante y su bebé por nacer. Les doy la, les cedo la palabra, adelante y éxitos. Muchísimas gracias, Sebastián. Y pues, en este día en el que estamos conmemorando a nuestros mediadores, quiero enviar un fraterno saludo a cada uno de ustedes que conforman los equipos de mediadores de Ecuador, Bolivia, El Salvador y Honduras. Y muchos otros países más. Al igual que muchas otras personas en el mundo, pues, hemos observado a través de nuestra ventana cambios que hemos tenido que enfrentar a raíz de la pandemia por el COVID-19. En Fundación DEVAL no nos hemos detenido y hemos trabajado constantemente en la construcción de una cultura de prevención. Y hoy, 9 de diciembre, queremos compartir con ustedes experiencias a través de buenas prácticas. Como lo dijo Sebastián, mi nombre es Rosely Medina Cáceres y soy coordinadora técnico-pedagógica de Fundación DEVAL en Honduras. Quiero presentarles a la doctora Gloria María Rivera Díaz, quien fue mediadora del proceso de formación de diplomado. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, licenciada. Buenas noches a todos. Es un placer para mí representar a mi gran país, Honduras. Mi nombre es Gloria María Rivera Díaz. Soy mediadora de la Fundación DEVAL. Pues, pertenezco al Departamento del Paraíso, Honduras, y vivo exactamente en un municipio llamado Danlí, en la zona sur oriental del país. Y, pues, aquí es donde comienza toda la gran historia, ¿verdad? Soy orgullosa mediadora de la Fundación DEVAL. Muchísimas gracias, Gloria. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que te motivó a seguir el programa prenatal de la Fundación DEVAL, que es promovido y auspiciado por Fundación DEVAL, y qué nivel fue el que seguiste? La verdad que seguí todo un proceso, ¿verdad? Empecé el programa prenatal debido a que mis aspiraciones eran realizar la carrera de ginecología, ¿verdad? Pero ya cuando entré realmente en el curso, me enamoré realmente de la Fundación DEVAL, de la información que brindaba de cada módulo, del aprendizaje. Y, bueno, empecé como mediadora. Posteriormente, pues, estábamos en la capacitación y había que elegir entre una monografía y un proyecto de capacitación. Y, pues, yo quise irme por el proyecto de capacitación. Dije, vamos, vamos a aprender. Yo no soy maestra, pero vamos a aprender a hacerlo. Entonces, empecé a formar a 12 mediadoras, ¿verdad? La verdad que el proyecto fue todo un éxito, porque de esas 12 mediadoras, pues, llegamos a mucha más población, exactamente a 112 personas, ¿verdad? Y, además, a pesar de toda la pandemia, pues, el proceso fue gratificante porque pudimos realizarlo de forma presencial, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, pero los resultados fueron bastante fructíferos. Y lo que me motivó realmente a realizar este proceso es porque en nuestro departamento, pues, básicamente solo se habla de programas de morbi-mortalidad materno-infantil, pero realmente no hay un programa en sí que nos hable sobre la prevención de estas enfermedades y deficiencias en etapa prenatal y postnatal. Y, pues, dije, ¿por qué no implementar este programa en cada establecimiento de salud o formar promotores, líderes, ¿verdad?, comunitarios que nos ayuden a levantar ese índice de prevención? Ya que la mayoría de las complicaciones son prevenibles. La verdad que, lamentablemente, en nuestro departamento tenemos una tasa bastante elevada de mujeres embarazadas. Contamos con un 28% a nivel municipal. Y, obviamente, en la zona rural es donde tenemos un alto índice, ¿verdad?, una alta incidencia de mujeres embarazadas. La aldea que yo elegí, justamente, es la aldea del Inaca, también de la ciudad de Danlí. Y, ya revisando la estadística regional, es la tercera aldea con la tasa más alta de mujeres embarazadas. Y, por eso, me interesé implementar este programa justamente aquí. Bien, sé que has compartido parte del proceso de formación como la práctica. Dentro de la estructura del programa se prevé en realizar acciones en servicio también, partiendo desde nuestro módulo 4, denominado Intervenciones con la Mediación Pedagógica. Nos comentaste que desarrollaste, en primer lugar, y tomar la decisión, sé que fue con alguien más, nos gustaría que nos hablaras sobre ello, ¿verdad?, realizar tu proyecto de capacitación. Ahora bien, ¿qué otra experiencia pudiste adquirir con este proyecto de capacitación? ¿Qué bondades puedes rescatar de este proyecto? ¿Con quién lo realizaste? Cuéntanos un poquito más de la experiencia, hablándonos un poco más ampliamente de la localidad en la que trabajaste. Bueno, realmente que la localidad no solamente es una, una sola, sino que fueron varias localidades. Inclusive, quisimos implementar el programa no solamente a nivel rural, sino que a nivel de Danlí-Casco. Empecé la formación de estas 12 mediadoras, ¿verdad?, las cuales son de diferentes partes del municipio de Danlí. Y empezamos a elegir los perfiles de ellas. Fue como una elección preseleccionada, por así decirlo. Más que todo, empezamos a buscar líderes comunitarios, personas que son líderes en desarrollo comunitario también. Abarcamos también el sector social, el sector salud. Tuvimos también licenciadas en psicología que trabajan en estimulación temprana. Incluso hasta regentes de farmacia que incluso para ellas, de ahora en adelante, todavía siguen implementando, ¿verdad?, regalando proyectos de la Fundación de Val a cada cliente que llega a la farmacia para que esa información se empiece a divulgar. Sabemos que la mejor forma de comercializar una información es de boca a boca, ¿verdad? Entonces, empezamos a implementar este proceso y no solamente trabajamos en la aldea de Linaca, sino que trabajamos en Danlicasco y también en una aldea llamada Coyolar que pertenece a Jutiap, ¿verdad?, de Jamastrán. Bien, esto como parte del proyecto de capacitación. Ahora, previendo las acciones en servicio que mencionamos anteriormente partiendo del módulo 4, creo que estamos muy ansiosos de conocer esa experiencia también que tuviste con este grupo de mujeres, ¿verdad?, en edad reproductiva que trabajaste. Cuéntanos tu experiencia, Gloria. Bueno, como parte de la formación en el diplomado superior, teníamos que realizar acciones en servicio, las cuales quise aprovechar al máximo y pues empezamos a emprender tratando con embarazadas adolescentes. Realmente, realmente que la experiencia con ellas fue bastante fructífera porque iniciamos conociendo el contexto social de ellas, sus experiencias, sus expectativas de vida. Nos sentamos a dialogar con ellas, a comprenderlas, ya que uno de los derechos de la mujer gestante más que todo es el respeto, ¿verdad? Bueno, también ellas tienen el derecho del conocimiento, ¿verdad?, el conocer sobre la forma de cómo prevenir que ellas puedan padecer alguna enfermedad o alguna complicación durante su embarazo. Sabemos que las mujeres durante esta etapa realmente tienen bastante miedo, tienen muchas emociones encontradas y pues logramos tranquilizar sus dudas, logramos aclarar su panorama porque realmente en las comunidades más que todo rurales se cree en muchos mitos, en muchos tabús y al aclararles sus dudas, al aclarar su información, ellas pueden mejorar, ¿verdad?, su estilo de vida más que todo. Entonces, este proyecto, la verdad que me encantó por el hecho de que ellas contaron sus experiencias, nos las compartieron, se abrieron a nosotros y así nosotros también aprendimos de ella y pudimos comprender muchas cosas de las que están pasando. Ahorita, actualmente, el embarazo en adolescentes, más que todo en Honduras, se ha tomado como algo normal y eso es bastante preocupante. Por cada 30 mujeres embarazadas hay un adolescente y eso más que todo en mi departamento, ¿verdad?, del paraíso, en Honduras, pues la tasa es bastante elevada y aún con la pandemia mucho más. Y por ello me llamó la atención realizar este taller en ellas y para que ellas pudieran crecer también y empoderarse de esa información. También, pues, tuvimos esta interactividad. La mayoría de ellas son mujeres adolescentes que no solamente van por su primer bebé, sino que van por su segundo bebé, que eso es algo aún más preocupante. Y ellas nos pudieron contar su experiencia de cómo, cuando se enteraron, que quedaron embarazadas, ¿verdad?, las complicaciones que tuvieron en el proceso, que nadie les explicó, ¿verdad?, el camino que tenían que tomar. Y ellas enterarse de cómo informarse y de dónde buscar esa información adecuada, para ellas fue bastante gratificante. Muchísimas gracias, Gloria, por compartir esa experiencia. Hasta el momento, en tu rol de mediadora. Pero hoy por hoy, te estás desempeñando como monitora de la Fundación de BAL. Y, pues, nos sentimos muy orgullosa porque sabemos que has trabajado con mucho fervor, con mucha entrega. Y a través de esas gestiones que también has podido realizar, ya tuvimos un primer acercamiento con la región de salud, de El Paraíso. También la firma de una carta de entendimiento con la Fundación Alivio del Sufrimiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, he ido desarrollándome en todo un proceso, como les decía anteriormente. Y para mí, realmente fue bastante fructífero el desarrollar estas destrezas y buscar esas potencialidades en estos adolescentes. Logramos una carta de entendimiento y un convenio con la Fundación Alivio del Sufrimiento. Y, con ello, logramos capacitar a más de 50 promotores prenatales. Los cuales, cabe destacar que son de diferentes puntos del país, no solamente del Departamento del Paraíso. Y ellos, a pesar de que son estudiantes de escasos recursos, tuvieron la oportunidad de formarse como promotores prenatales. Y no se quedó solamente ahí, sino que ellos, al entender cada uno de los temas, los fueron a multiplicar a sus comunidades. Incluso, nos sirvieron como ese efecto cascada y todavía lo siguen haciendo. Incluso, recibo sus mensajitos así como, doctora, aquí estoy replicando la información. Y todo lo que aprendí me sirvió y lo estoy aplicando. Para mí, eso es algo gratificante. Realmente, que la función del mediador no es solamente en un aula virtual o en un aula presencial, sino que es un proceso continuo y hay que darle seguimiento. Así es. Y sabemos que hemos vivido una etapa muy difícil, como lo mencioné al inicio, por el confinamiento. Y para aplacar este contagio por el virus provocado por el COVID-19. Y sabemos que aún la pandemia continúa, no ha cesado. ¿Qué mensaje motivacional brindarías a los mediadores que están ya formándose con nosotros y los que están próximos a formarse, que sé que serán muchos después de esta transmisión? Bueno, primeramente, que la mayoría de las enfermedades, incluyendo el COVID-19, son prevenibles, ¿verdad? Que la formación es continua. No hay que quedarse solamente como mediador o como monitor, sino que hay que buscar más, ¿verdad? Sembrar esa semilla para que dé ese fruto de sabiduría a muchas más personas. Que los líderes comunitarios son como nuestros ojos en cada comunidad y que vale la pena brindarles esa información para que ellos también se puedan formar y darles esa oportunidad, ¿verdad? De crecer también como personas y empoderarlos de información. Y también que todos estamos llamados a ser agentes de cambio. No solamente los que estamos aquí como mediadores, sino que todos estamos llamados a una cultura de prevención. Y bueno, educar la mente, aprovechando la bondad de un corazón joven, convierte a nuestros adolescentes en armas poderosas para una sociedad próspera y en herramientas para la construcción de un refugio en la adversidad. Y con este mensaje motivacional, les invitamos a todos a que juntos podamos construir una cultura de prevención. Regresamos contigo, Sebastián. Gracias. Muchas gracias, Rosely. Muchas gracias, Gloria. Estaba sin el micrófono activado. Felicitaciones por su exposición. Me da muchísima alegría escuchar lo que, digamos, esta semillita que inició con la Fundación Alivio del Sufrimiento, la proyección que puedes llegar a tener a nivel departamental, con el paraíso. Da mucha esperanza. Dentro de toda la negatividad, la problemática, la pandemia, el tema este de normalizar el embarazo adolescente que nos contaba Gloria, pues si podemos llegar a trabajar a nivel departamental con las autoridades, pues tenemos en las manos la posibilidad de ir cambiando, ya incluso más a nivel estructural, todos estos temas que hemos visto el día de hoy. Así que vamos con las preguntas y con eso cerramos el día de hoy. ¿Cuáles fueron los desafíos al desarrollar su proyecto? Aquí, tal vez, lo que primero se les ocurra, Gloria, si quieres agregar algo, Rosely. Bueno, la verdad que los desafíos son muchos. Para empezar, tenemos que, tenemos una de las barreras más importantes, que son todos los tabús que tienen básicamente la sociedad, ¿verdad? Romper esas barreras es lo más complicado, pero si nosotros informamos, brindamos las herramientas necesarias para que esta barrera ya no sea una barrera, ¿verdad? Lo podemos lograr definitivamente. Para mí esa es una de las barreras más importantes. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hubo algún tipo de rechazo o renuencia por parte de las adolescentes embarazadas y el proyecto? Es decir, a veces solamente escuchan prevención de embarazo adolescente y yo soy una adolescente embarazada, ¿no me produce rechazo? Realmente que el proyecto fue muy aceptado. Yo también estoy como asombrada porque también pensé en su momento de que hablarles de prevención a mujeres embarazadas como que era algo muy contrarrestante, ¿verdad? Muy contradictorio. Entonces, pero al momento de presentarles el tema, de hablarles de la importancia de los cuidados prenatales y postnatales y también hablarles de un periodo intergenésico porque ni siquiera eso sabían las mujeres, ¿verdad? Que tenían que tener un periodo de espera para tener un bebé y otro. Entonces, es la forma en la que nosotros tenemos que buscar para poder llegar a ellas, ¿verdad? Porque si usted le llega, digamos, de, como por así decirlo, de inmediato ya con el tema, no lo van a aceptar, ¿verdad? Primero hay que ganarse la confianza de esa persona a la que le vamos a dar la información y después ya llegar de lleno, ¿verdad? A brindarle todo lo que ella necesita saber. De acuerdo. ¿Sabes, Sebas? También la aceptación ha sido tal que hemos tenido llamadas telefónicas, mensajes de texto solicitándonos ser agente de cambio porque están con la interrogante, ¿qué es un agente de cambio? Entonces, vemos que sí ha funcionado el programa dentro de las comunidades donde hemos trabajado en el Departamento del Paraíso. Excelente, ¿no? O sea, ahí se despierta, cuando se despierta la curiosidad, se despierta el cambio, ¿no? Cuando se despierta el interés, puedes mover a todos cuando se despierta esa no conformidad, ¿no? Hay que ser siempre inconformes. Y eso creo que con el programa logramos muchísimo, con la mediación pedagógica, con la educación popular. Y último mensaje, dice, felicidades por lograr escalar esto con autoridades departamentales. Espero que puedan cambiar la cultura de normalización del embarazo adolescente. Pues, solamente felicitarles, darles ánimos para seguir adelante, que estamos también como Fundación de Vale encantados de poder apoyar estos esfuerzos y de saber que esto es un trabajo de boca a boca, ¿no? Entonces, uno a uno es llegar a, mientras más llegamos, con calidad también, por supuesto, con mensaje de prevención, de manera que esto se pueda llegar a transmitir a culturas, a la parte cultural, a las actitudes y a las prácticas, estamos del otro lado. ¡Gracias!